En la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Y recuerden, que ese primero de septiembre Nos vemos en la festa de colores en el club social Desde las tres de la tarde Te esperamos En la cama sin pijama, sin pijama No, 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 no Mire, no me mires a mí, me va a hacer Pero yo no la cama estaba por aquí